Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía, esta vez nos toca Tristana y tengo el honor de que me acompañe XRico, es un amigo mío, youtuber, que sube sobre todo guías de campeones y bueno, gameplays de ADCarris y sabe muchísimo más al respecto en esta posición. Y me acompañará a lo largo de la guía para que sepáis cómo se juega correctamente a Tristana, que ya os digo que tiene muchísimo potencial. Os dejaré su canal en la descripción y en el primer comentario del vídeo por si le queréis echar un vistazo y pasaros por su canal que ya os digo que merece mucho la pena. El primer punto gente, como siempre, son la pasiva y las diferentes habilidades de la campeona. La pasiva de Tristana lo que hace es que cuanto más avance la partida, es decir, cuanto más minutos avance, nosotros ganamos rango de autoataque, rango de la E y rango de la R. Es decir que podemos posicionarnos de manera más segura y hacer daño simplemente para que no nos maten, ¿ok? Tenemos facilidades. La siguiente habilidad es la Q. Simplemente yo le doy durante 7 segundos, que nos lo indica esta barra de aquí y bueno, y que el cañón de Tristana cambia de color, tengo más velocidad de ataque y por lo tanto más daño por segundo. Obviamente cuando tengamos full build, que nuestros críticos pegan un montón si encima bufamos la velocidad de ataque, ya os podéis imaginar que lo que pega Tristana con el rango extra de la pasiva da bastante miedo. Siguiente habilidad, nuestra habilidad principal para que no nos maten o para usarla de forma ofensiva y cazar a la gente, que es la W. Dentro del área que veis aquí yo le doy y salto. Varias cosas a tener en cuenta. La primera es que no es inmediato, tarda un momento en saltar. La segunda es que nos lo pueden cortar en el aire, ¿de acuerdo? Si yo salto y por ejemplo Alistar me pega un combo a mitad del aire o Thresh le da la E, me lo van a cortar. Así que tener en cuenta cuando usáis el salto porque la podéis liar bastante. Y lo siguiente es que este salto resetea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resetea? Al explotar la E, que luego lo explicaré más detalladamente. O si conseguimos matar a alguien o pillar asistencias en poco tiempo, ¿de acuerdo? De esta manera podemos ir pillando saltos. Por eso está la típica play esta famosa de Reckless, que el tío comenzaba a saltar con Tristana y pasaba desde aquí hasta aquí del mapa. Simplemente porque iba pillando los resets de la W. Cuidadín como usáis esta habilidad porque también la podemos usar de una manera un poco más ofensiva y es saltándole encima al rival. ¿Ves que tiene como una mini área? Si nosotros le saltamos encima con esta mini área, aparte de hacerle daño mágico, le infringiremos daño, ¿ok? O sea, daño mágico y un slow para que se mueva un poquitín más lento. Siguiente habilidad, la E. La habilidad principal que nos vamos a maxear con la campeona. Tiene una pasiva y una activa. La pasiva simplemente cuando nosotros matamos a algo, ya sea minions, campeones, monstruos de la jungla, etc. Hace daño en área en forma de daño mágico. Esto al principio notaréis que os cuestará farmear porque, aparte de matar a un minion, le vamos a hacer daño al de al lado. Y nos puede joder un poco los last kits, especialmente a niveles bajos cuando estamos farmeando bajo torre. Si estamos en una situación complicada, así que cuidadín con esto. Y también tiene una activa. Dentro del área que veis aquí, yo le doy a la habilidad y le pongo una mina encima. Esta mina la podemos stackear hasta 4 veces. ¿Cómo se stackea? Dando autoataques o lanzando habilidades. Todas las habilidades de Tristana le ponen una carga más. Cuanto más cargas, más pega. Si conseguimos meter todas las cargas, que son hasta 4, explotará instantáneamente, ¿de acuerdo? Y si no, pues tenemos que esperar 4 segundos a que explote. Fijaros. Y aquí ya pues explota instantáneamente porque era la cuarta carga. Simplemente he tirado más habilidades para poderla cargar. Y la mina la podemos poner en torres enemigas, fijaros. Le clico aquí a la E y podemos ir pegándole. Cuanto más le pegue, pues más daño le haríamos a la torre. Y encima el rango de explosión, porque esta mina explota en área, se dobla cuando la hemos lanzado a las torres. Por eso muchas veces los enemigos se ponen a defender la torre y al final reciben mucho daño porque se tragan toda la explosión de la mina. Y por último, la R de Tristana. La R pega bastante a niveles bajos, especialmente en fase de líneas, y la podemos usar para hacer más daño. Y como disengage, porque al darle a R, en esta área que veis aquí, lanzamos el enemigo. Es decir, nos lo quitamos de encima. Y junto con nuestra W más la R, la campeona tiene muchas posibilidades de escaparse de peligros. Y aparte, si hay más de un enemigo que esté cerca del enemigo que ha recibido el daño, los empujaremos a los dos con la R. El siguiente apartado, gente, son mecánicas de la campeona. Porque hay ciertos puntos que no todo el mundo los tiene en cuenta y la verdad es que son muy importantes con ella. Lo primero es cómo funciona la W. La W se puede cancelar con el flash, ¿de acuerdo? Obviamente no tiene mucho sentido meter W y flashear así, pero sí que podemos aprovechar para ganar rango extra y ponernos detrás del enemigo para hacerle un insect. Incluso este insect, si nosotros primero le damos a la R y luego flasheamos detrás, como la condena de Vayne, es más rápido. Tal que así. Ves que es mucho más rápido que hacer flash y luego darle a la R. Por lo tanto, lo podemos hacer de manera más guay. Incluso podemos meter la R mientras estamos saltando con la W. Es decir, saltamos detrás del tío y mientras estamos en el aire le damos a la R. Y si llegamos tarde, que ya sería la rehostia, ¿cómo podemos hacer esta mecánica? Darle a la W y cuando estemos cerca, meter la R en el aire y flashearle detrás. ¿De acuerdo? Tal que así. Y de esta manera hacemos un insect súper rápido que mucha gente no se lo espera y en algunos casos nos puede ir muy bien. Lo siguiente a tener en cuenta, y os he explicado antes, que después de meter una R podemos autoatacar a la campeona. Y gracias a cómo funciona la mina y la velocidad de ataque extra que ganamos con la Q, la podemos explotar de manera muy rápida y meterle un bursto al campeón que la gente no se suele esperar. ¿Cómo haríamos esto? Metemos la E, metemos la Q, un autoataco de autoataque, R autoataque. Y de esta manera explotamos directamente la mina sin necesidad de usar la W, que obviamente la podéis usar para solo meter una autoataque sería mucho más rápido. Pero ya sabéis que utilizar esta habilidad es un poco risky. Nosotros después de explotar esta mina ganamos otra vez el reset de la W, que creo que antes no lo he dicho. Y también lo tenéis que tener en cuenta para poder zafaros de situaciones que son complicadas o simplemente, bueno, pues pillar este reset de la W que siempre viene genial para tenerlo con la campeona. Fijaros, si yo meto la mina, gasto la W, autoataque, R autoataque, vuelvo a tener la W para escaparme, para volverla a chasear o para lo que yo crea necesario. Y estas mecánicas no todo el mundo las sabe con Tristana y es muy importante tenerlas presente. El punto 3 son el orden de habilidades que te tienes que subir con Tristana, ¿vale? Es muy importante que al level 1 no subéis ninguna habilidad. Es cierto que en muchas páginas vais a encontrar que al level 1 os podéis subir la E. Pero lo que vais a hacer al no subir ninguna habilidad es asegurar el asgiteo al nivel 1. Lo que tenéis que hacer rápidamente es asegurar el nivel 2. Lo que tenéis que hacer es pusear, decirle a vuestro soporte que queréis pillar el level 2 cuanto antes e intentar cogerlo antes que el enemigo. Si no lo cogéis antes que el enemigo, entonces sí, subiros la E. Lo que hace la E es pusear los minions al matarles. Oiga, haces una pequeña explosión de daño mágico. Esto puede dificultar que puedas las gitear otros minions. Para conseguir el farmeo perfecto, lo que debéis de hacer, lo que os aconsejo que hagáis, es que no subáis ninguna habilidad al nivel 1 y así conseguir todas las oleadas. Vale, por orden de habilidades vamos a maxearnos primero la E a nivel 1. A nivel 2 vamos a sumirnos la W para poder engajear. Y a nivel 3 vamos a maxearnos la Q. Una vez tengamos subidas estas habilidades, vamos a dar importancia a la habilidad de la E. Al nivel 6 nos maxeamos la R, al igual que al 11 y al 16. Y después de la E vamos a priorizar la velocidad de ataque que nos otorga la Q. Finalizando así con el enxato de la W. Vale gente, el punto 4 es la build de Tristana. Con Tristana vamos a tener 3 core ítems. El full infinito, el camión de fuego rápido y las botas de velocidad de ataque. Las botas Berserk. Diréis, ¿le faltan muchos ítems a Tristana? Sí. El resto de ítems son situacionales. Quiero decir, tanto la Hoja del Rey, como el Huracán, como el Static, como la Sanguinaria por ejemplo, como las Last Whisper, son ítems hiper situacionales. Dependiendo de lo que tengas en frente a la partida. Nunca te vas a hacer la misma build con Tristana. Por ejemplo, si tienes un fit encima bastante grande, el Ángel de la Guardia es una buena solución. Pero de normal no es una buena solución, ya que estás perdiendo mucho ítem que te hace tener mucho mejor beneficio. Por ejemplo, contra enemigos que te chasen mucho, el camión de fuego rápido es una buena solución. Porque lo que te otorga es mucho rango y aparte de ser un core ítem, lo que hace es que te complemente esa pasiva del vigor. Que es una de las runas que puedes llevar con Tristana. El vigor lo que hace es que robéis vida al enemigo cuando le hitéis y aparte tengáis un bonus de velocidad de movimiento. Lo que pasa con los campeones que te chasean es que son campeones que tienen múltiples habilidades para poder hacerte caza. El camión de fuego rápido te da ese rango y esa velocidad de movimiento suficiente como para poder sobrevivir. Vale, los objetos que os recomiendo para distintas composiciones son la Hoja del Rey si hay mucho tanque que te chasea. El fajín de mercurio, si hay mucho enemigo que te tira control, que es el CC, que vosotros conocéis. El control de masas, por así decirlo. El huracán, si hay muchos enemigos que por ejemplo son peligrosos para ti, no sé muy bien cómo decirlo. Tienes que hacer en una teamfight focus a mucha gente, el huracán viene perfecto. Y el ángel de la guarda, sobre todo para tener mucha supervivencia a lo largo de la partida. El quinto punto, gente, son los summoners, perso, hechizos de invocador. En este caso no os tenéis que calentar la cabeza, ¿de acuerdo? Lo que siempre funciona y lo más recomendable es coger un flash y lo combinamos con un heal. ¿De acuerdo? Destello y curar. Es cierto que hay en algunos casos muy pocos que la podríamos jugar con flash y teleport para ir escalando. Si sabemos que no vamos a ganar la línea, simplemente farmear. Pero esto es más para campeones como Ezreal o la podríamos jugar con flash y con limpiar. Si tienen un CC muy extremo. Pero yo os digo que estos casos pasan una de cada mil partidas y la verdad es que yo no lo tendría casi ni en cuenta. Lo mejor es flash y heal que siempre funciona. El punto 6 son las runas. Las runas con Tristana pueden variar. Podéis jugar hasta 4 tipos de runas diferentes. Podéis jugar desde pies veloces hasta press de attack, siguiendo por leza al tempo y acabando por lluvia de cuchillas. Esta última se está empezando a jugar en Corea. Vale, la rama que vamos a elegir va a ser inspiración de primeras y vamos a elegir o press de attack si queremos hacer un daño superior en fase de líneas, pies veloces si queremos tener una supervivencia mayor, leza al tempo si lo que queremos es alargar mucho la partida y en late poder destruir. De siguientes vamos a coger triunfo y presteza o triunfo y linaje. Lo que hace el linaje es otorgarte raw de vida y lo que hace la presteza es otorgarte velocidad de ataque y de últimas siempre golpe de gracia. De segundas vamos a ir ahora por la parte de brujería y vamos a elegir Gazirin Storm y concentración absoluta. Gazirin Storm es se avecina tormenta. Sin embargo, si cogemos la maestría de lluvia de cuchillas, maestría o runa reforjada como queráis llamarla, lluvia de cuchillas, luego vamos a ir a por sabor de sangre, vamos a seguir por guardián zombie, que lo que va a hacer es que cuando pongamos un guardián y muera, va a salir otro guardián que dura 60 segundos y no se puede limpiar. Y para finalizar, con cazador definitivo, que lo que va a hacer es que por cada asesinato que hagamos en la partida, hasta 5 asesinatos únicos, tengamos cooldown reduction en nuestra definitiva. Y de segunda vamos a coger inspiración, que coño digo inspiración, ahí metes un corte. Vamos a coger precisión y vamos a elegir triunfo y presteza. El punto 7 con Tristana son sus counters y sus machas ventajosos. Counters tiene dos principalmente, Vayne es uno de ellos debido a que su definitiva te otorga invisibilidad en la Q, lo que hace que si tú le pones la E a Vayne y se tira con la Q en invisible, tiene como mínimo 2 segundos de invisibilidad donde tú no vas a poder bloquearle ningún autoataque. Y su segundo counter principal es Driven, debido a que tiene un alto daño y una alta capacidad de chaseo, puede perseguirte hasta el infinito y poder cazarte. Y los machas ventajosos para Tristana literalmente son el resto de campeones, sobre todo los que no tienen movilidad. Un campeón como Varus, Jin, Misfortune, Ashe, lo pasan super mal contra este tipo de campeones debido a su alto nivel de movilidad, debido a que puedes estar spameándole el salto todo el rato al explotarle las cargas de la E. Si me pedís opinión sobre si es un campeón bueno, yo os recomiendo mucho Tristana para subir elo, debido a que es un campeón que desde nivel 1 hasta nivel 18 es muy muy fuerte. Casi en todas fases de partida es bastante tocho este campeón. En early es un campeón que hace bastante daño, sobre todo si lo juegas dependiendo que runa puedes jugarlo de una manera u otra, con la que salir bastante fiado de línea. En mid game y late game literalmente es su momento estrella, donde dices aquí brillo yo y empiezas a pegar o te ataques desde un rango que casi pegas desde tu nexo. Así que un campeón que recomiendo muchísimo, spameadla porque está muy muy rota y se le vienen grandes cambios que lo van a hacer aún más rota este campeón. Y esto es todo gente, espero que hayáis aprendido un montonazo, que os volváis unos cracks con Tristana y ya sabéis que la práctica hace al maestro. Os vuelvo a dejar el canal de Rico por si queréis echarle un vistazo y ya sabéis que lo tendréis en la descripción y en el primer comentario, ¿vale? Así que si quieres decir algo Rico, todo tuyo. Pues nada tío, que muchísimas gracias por invitarme a este tipo de guías, lo siento si he tenido algún fallo gente, perdonadlo, estoy nuevo en este tipo de cosas. Y la verdad es que me lo he pasado súper bien, hemos estado aquí hablando un rato sobre este tipo de contenido y tal, así que ya le podéis dar un buen me gusta chavales. Que no cuesta nada y apoyéis un montonazo el canal y nada, suscribiros a todo el mundo que sea nuevo si queréis más tipo, más guías de este tipo, perdón. Y poco más, un crack este Tenja y a darle like a fuego chavales, a los vídeos, vamos ahí. Esa es, hasta luego. Chao, chao.